Noticias de última hora, Jeff Hardy está muy arrepentido de lo que pasó en AEW. Según reporta Pajera como The PW Insider, Jeff Hardy reportó decir que no estuvo muy contento de la manera que tuvo su carrera con AEW. Porque seguramente dijo Jeff Hardy que Tony Khan tenía un plan que original era darle campeonatos en parejas de AEW a él, a Jeff y a Matt Hardy. Pero debido a que Jeff Hardy tuvo problemas con la policía y problemas de sustancias, esos planes no pudieron salir, no pudieron suceder. Porque Jeff Hardy en Belém tenía los problemas personales y la policía lo metieron preso y todo ese rollo. Básicamente Jeff Hardy reporta estar arrepentido, no estar contento con todo lo que pasó en AEW. Y tú ves, te voy a decir algo, Jeff ha tenido muchas oportunidades, hay que decir la verdad. Jeff Hardy también ha tenido muchos problemas con su sustancia y ha tenido Jeff muchos problemas en su carrera. Lo que sí Jeff aseguró, que ahora que está en TNA, Jeff quiere aprovechar esta oportunidad de empezar desde cero y no dañar los planes. Él quiere ganar los campeonatos en pareja de TNA y ojalá que Jeff pueda conseguirlos. Yo sé que él y Matt Hardy son buenos, son tremendos tag teams y es una pena ver como un gran luchador. Ver como un gran luchador ha tenido tantos problemas de sustancia. Los propios demonios de Jeff Hardy le han caído atrás y desafortunadamente no importa que tan talentoso tú seas. Si tú no tienes disciplina y tú no tienes un orden en tu vida, tu talento no sirve para nada, se desperdicia. Y eso fue lo que pasó con la carrera de Jeff Hardy en AEW. Sí, Tony Khan tenía la buena intención de darle el push y darle los campeonatos en pareja, pero el problema era que Jeff, no Matt, Jeff, tenía sus propios demonios cayéndole atrás. Y yo sé que él dice que va a intentar hacer la cosa diferente esta vez, porque básicamente ahora mismo Jeff Hardy siente que ya hay una nueva energía y su conexión con la naturaleza como que se siente diferente. Y él cree que ahora en esta posición, ahora que está ahora, él no va a fallar otra vez, no va a caer hacia atrás y él se siente ya mejor, rehabilitado y ya más preparado para dar ese paso. Vamos a desearle suerte, señores, a Jeff Hardy y esperemos que su carrera siga floreciendo. Y quién sabe, al final del día, Jeff Hardy tiene un futuro brillante. Lo que ha pasado con Jeff, repito, problemas de sustancia, problemas personales, problemas con los policías. O sea, cuando tiene una vida así tan turbulenta, no vas a poder lograr nada en tu vida. Ese problema que ha sido de Jeff Hardy más grande. Mi nombre es el latino, damas y caballeros, no olvides prestar tu like, te voy a la campana. Jeff Hardy se siente arrepentido y dolorido por todo lo que pasó en AEW. Y él dijo que es su culpa, también, él aceptó que fue su culpa. Que él tenía los planes de ganar campeonatos en pareja y Tony Khan se lo iba a dar. Pero, puh, cuando iban a hacer los planes de hacerlo, cayó preso. Ya tú sabes, tenemos el lío que pasó con Jeff hace un tiempo, hace varios meses atrás. Comenta, suscríbete. ¿Crees que Jeff Hardy todavía tenga la oportunidad de ser campeón nuevamente? ¿O tú crees que ya el tiempo de Jeff ya pasó? Y es mejor que Jeff se retire. Quiero escuchar tus opiniones en la caja de comentarios. Jeff, Matt, ¿novo campeón en pareja de DNA? ¿O el tiempo de hoy ya pasó? Suscríbete, deja tu like. Comenta. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.